Bueno, así como el que no quiere la cosa. La esperanza de vida de un niño... ...estas son muy fáciles. Depende de su lugar de nacimiento. Eva, ¿tienes algún problema? No, no. Menos más. ¿Alguien tiene aquí algún problema? Pues si hubiera nacido en África, a lo mejor su esperanza de vida era de 30 o 40 años. Pues esta esperanza de vida, habéis tenido la suerte de nacer aquí. Y aquí tenéis todas las oportunidades. Todas. Todas. ¿Vale? Cuando os quejéis, os acordáis de que si hubiera nacido en otro lado... ...a lo mejor no hubiera llegado los 3 años. Porque no hubiera tenido pa' comer. Cuando os estoy quejando y llorando y todas esas cosas. Para irse a una oración, ¿cuál es el verbo? Depende. ¿Cuál es el sujeto? Muy bien. Yo no digo nada, pero parece que en Madrid hay un poquito más de nivel. De vida de un niño. ¿Qué es de vida de un niño? Si está más preposicional. Muy bien. Y dentro hay otro que es de un niño. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué función tiene? Así me gusta. ¿Tú ves que te ríes? Te digo yo a ver el puerto, te empujo, oye, con los barcos. Muy bien. Y el otro, el complemento del nombre, del complemento del nombre. Muy bien. Depende de su lugar de nacimiento. Sintasmo verbal, predicado verbal. Qué alegría cuando alguien quiere estudiar. De su lugar de nacimiento. A los demás... Bueno, el adiós sí. Lleva también. Pero a Dani eso lo va a suspender. A ti. Tú no atiendas ni nada. Sí. No. De tu lugar. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Lo iba a suspender? ¿No hacen nada en tu casa? ¿Qué? Que no hacen nada en tu casa. ¿Que no? No. Enséñamelo. El estudio es mi casa. Enséñamelo el resultado del estudio. Dámelo. ¿Dónde están los ejercicios? ¿Cómo que te mandes ejercicio yo? ¿Dónde están? Aquí. Ah, vale. Ahora me lo enseña a ver si es verdad. De su lugar de nacimiento, síntomas de nacimiento y dentro de nacimiento. Estamos a preposicionar, de nacimiento, síntomas de nacimiento. ¿Qué función tiene el sintasma de su lugar de nacimiento? No. Os dije, tenéis que coger una lista y no decir lo primero que se os ocurra. No, ustedes seguís diciendo lo primero que se os ocurra. ¿El adiós qué es? No. Lista. Pues el sujeto ya lo hemos encontrado. Atributos. Complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, que es de lugar, de tiempo, de modo, de compañía, de instrumento, de afirmación, de causa, de finalidad, de duda. Pues no hay. Complemento de régimen. Complemento predicativo. ¿Qué más? ¿Cómo? Complemento agente, complemento el nombre, complemento el adjetivo, complemento el adverbio. ¿Qué es de ahí? ¿Por qué no se saben las cosas? Porque no se estudian. Cuando tú dices yo estudio, mentira, cochina. Es que yo estudio en mi casa. Mentira. Si tú estudias en tu casa, sabrías lo que es esto. Porque te lo habrías estudiado y sabrías reconocerlo. Venga. Aquí eso de yo estudio pero luego no me hace las cosas, eso es mentira, no estudia. Venga, que ya lo he explicado. No una vez ni dos. Tres por lo menos. Nada. Tenéis que ir mirando uno por uno a ver si lo es. Pero no os podéis quedar mirando esperando a que alguien lo diga. Tenéis que pensar. Hablar. ¿Es atributo sí o no? No, joder, macho. No, ¿por qué no? ¿Alguien puede hablar, por favor? Muy bien. ¿Es complemento directo? ¿Por qué? ¿Es indirecto? No es indirecto o no es por sustituir por leer. Le depende, no tiene sentido ninguno. Es de lugar, de tiempo. De modo, de compañía, de instrumento, de afirmación, de negación, de causa, de instrumento. De, ¿de qué pone ahí? Da igual. ¿Es de régimen? ¿Qué es un complemento de régimen? Es que no se puede reconocer algo si no se sabe lo que es. ¿Qué es un complemento de régimen? Nadie me lo dice. Eso es lo que estudiáis. Yo digo, yo estudio, digo yo, una M como un camión de grande. Tú estudias una ley se frita. Tú dices que estudias y estás mintiendo. ¿Qué vas, para político o qué? No sabemos lo que es el complemento de régimen, ¿no? Nadie lo sabe. Nadie lo puede decir. ¿Nadie? Pues nada, lo vais a copiar. Ya está. Veinte veces cada uno. ¿Nadie lo va a decir? Es que si no lo va a copiar a todo el mundo... No, no, mirándolo, el gente lo tiene que estudiar. Mirándolo también lo sé yo. Lo sé todo. Claro, tú vas al médico y te dicen, me duele el riñón. Y vas al médico y te dicen, espera que voy a mirar en un libro lo que es el riñón. Pues no veas tú el médico. Nadie me lo dice. Es que si nadie me lo dice, lo veo 20 veces. Todo y ya, como no estudiáis en casa, pues ya vais a estudiar. Nadie lo dice. Por favor. ¿Alguien? Nadie, ¿no? Mañana el examen de lengua va a hacer todos los complementos. Tienes que decir qué es, cómo se reconoce y un ejemplo de cada uno. Así de fácil. Nadie sabe lo que es el complemento de régimen, ¿no? ¿Eh? Ya está. Más. Más. Más información. Eso es poco. Más información. Es que eso he dicho que hay que decir. Lo que es. Cómo se reconoce y un ejemplo. Es que no es tan complicado. Si no lo habéis hecho hasta ahora es porque no os ha dado la gana. Y yo no puedo hacer oraciones 200 días sin que os sepáis los complementos. Porque no os lo sabéis. Porque no os da la gana de estudiar. Porque sale. Libros. Y lo que me fastidia mucho es que nadie os pregunte si habéis estudiado o no, no más que yo. Que ya está bien. Que nadie os pregunte. Oye, ¿has hecho las tareas? Oye, ¿estás aprendiendo? Oye, ¿has estudiado? Me parece que alguien os tendría que preguntar. Me parece. Nada, ¿no? Bueno, pues yo ya he explicado los complementos varios días. Y nadie se lo sabe. Me lo ha dicho este que no tiene lengua. Claro, aprobado. Por ahora habrá aprobado porque se lo sabe. Nadie lo dice, ¿no? Vale. Pues yo no veo.